La llamada a reunión de parte del Papa Francisco y los obispos, tres de ellos, Monseñor Rolando Álvarez, Monseñor Isidoro Mora y Monseñor Silvio Báez. Estas fotografías fueron difundidas el día de hoy por parte del Centro de Comunicación del Vaticano. Ahí se ve a Monseñor Silvio Báez siendo recibido por el Papa y también le acompañaba a Fray Miguel Márquez, que es el superior general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, que es español también. Pero no se vio ni a Monseñor Isidoro Mora ni a Monseñor Rolando Álvarez. Puede ser que era una reunión uno por uno. Vamos a esperar si hay fotografías oficiales de parte del Papa o la Santa Sede con Monseñor Rolando Álvarez y con Monseñor Isidoro Mora y también, por qué no decirlo, con los sacerdotes que también fueron expulsados de manera ilegal, desterrados por la pareja de satánicos Daniel Ortega y Jezabel Murillo. También leí algunas noticias y me mandaron algunas tomas diciendo, Santiago, el Papa ratificó a Monseñor Silvio Báez como obispo auxiliar de Managua, de la arquidiócesis. Pero yo no tengo información y eso que sigo las noticias todos los días y conozco personalmente a Monseñor Silvio Báez. Yo no conozco ningún documento o nada oficial donde alguna vez le haya retirado el Cardenal Leopoldo Brenes o el Papa la condición de obispo auxiliar, o sea, el segundo al mando del arquidiócesis de Managua, la más grande de Nicaragua. Entonces me llama poderosamente la atención eso para mí y para varios amigos de la iglesia, que algunos de ellos son mi fuente, siempre se ha mantenido que Monseñor Rolando Álvarez era el obispo auxiliar de la arquidiócesis. Luego viene el tema de lo que se está rumorando, rumores, ¿verdad? De que si van a darle chance a que hablen. No Monseñor Silvio Báez, que lo ha estado haciendo, ¿verdad? Desde aquí, desde Estados Unidos, desde Miami, donde quiera que se encuentre, y es muy activo en Twitter o X. Y también da misa en Santa Ágata. La pregunta es, ¿le van a permitir... Y usted me dirá, don Santiago, pero si esa no es ninguna dictadura, el Vaticano, perdonen, pero aquí hay superiores, aquí hay reglas, y aquí hay algo que se está cocinando y no lo dicen abiertamente. Uno, para la salida de todos los sacerdotes y de Monseñor Isidoro Mora, tuvieron que convencer a Monseñor Rolando Álvarez y si no lo convencieron, tuvo que venir la orden directa del Vaticano para que aceptara la decisión de su superior, que es el Papa Francisco.